Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo Corazón donde estuviste, ahí rodando triste y sin amor Te voy a olvidar, palabra de honor Broma perdida, ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos, con tu cara en mi cuaderno y yo Viendo a llover por la ventana, otro mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente, me hace burla lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Palabras de honor A lo más perdida, ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabras de honor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabras de honor Palabras de honor Te tengo que olvidar Gracias por ver el video